En realidad, en esta oportunidad lo que queríamos hacer llegar a través de los medios de prensa, a la comunidad de Bragado, la conformación de nuestra lista, que conozcan a nuestros compañeros y compañeras que forman parte de esta experiencia Unidad Ciudadana. El sentido de nuestra lista ha sido incorporar hombres y mujeres de nuestra militancia que tengan que ver con la comunidad en una lista con caras renovadas que creíamos necesario como parte de nuestro crecimiento dentro del espacio, mostrar a nuevos compañeros que van a ser nuestros candidatos en esta nueva etapa de la Argentina, en un momento complicado para los hombres de carne y hueso, los que andan a pie, y creemos que la mejor conformación tenía que ver con esto, en un esfuerzo de militancia por conformar a los mayores sectores que siempre han acompañado este espacio y hoy también tenemos que decir que, podemos decir que hemos llegado a un acuerdo global con un solo sector, varios sectores, los compañeros que forman parte de esta lista conforman un espectro amplio de lo que es el espacio de unidad ciudadana que han tenido presencia en nuestra comunidad, que son representantes cada uno de ellos de distintos sectores. Así que esto era decirles en definitiva qué es lo que es la conformación de nuestra lista, más allá de los nombres que ahora los compañeros pondrán a disposición de ustedes, esto era para nosotros la presentación, en el caso mío personal, la satisfacción y orgullo de poder presentar una lista de unidad de nuestro espacio a la comunidad de Bragado y decirles que estamos listos, dispuestos a trabajar para recuperar lo que la gente ha perdido y ponernos a trabajar también por nuestra comunidad y por cada una de nuestras necesidades. Así que nuestra voluntad es mirar para adelante, ver cómo se crece en el país, en la provincia y en nuestro pueblo y en base a eso está la conformación de quienes integran nuestra lista hoy. Como precandidatos a concejales titulares, Fernando Maidana. Guillermina Lospice. El compañero Germán Marini. La compañera Carolina Rodoni. Alejandro Marzani. María Alejandra Catoretti. Compañero Ricardo Clutet. Natalia Canaparo, que no pudo venir, pero bueno, está en la lista. Gustavo Camarata. Los precandidatos a concejales suplentes. En primer lugar, Guillermina Toriano. Pegadito el compañero Gerardo Pulgar. María Rosa Duarte. Juan Pablo Caposoli. Juan Pablo Caposoli. Esther Bustos. Gabriel Ruaro. Estos son nuestros precandidatos a consejeros escolares titulares. En primer lugar, el compañero Leandro Tagón. La compañera Romina Rodríguez. Quien les habla, en tercer lugar. Gracias. Precandidatos a consejeros escolares suplentes. Mariela Vicio. Matías Amenábar. Y Ana María Zacarías. Aquí también. Gracias. 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 Gracias.